Voy a pedirles permiso Que andan paseando al picoso Un cuaco café entonzado De fina sangre y hermoso Carga su estado a su dueño Por su récord espantoso Su doño José Adrián Reina Dueño del fino animal Al lado va su compadre No lo abandona jamás Vencerán a huevos a ellos Saben que van a ganar Los penceras de potrillo Se lo vendieron por malo Tenía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero bachillo a su modo Fue arreglando ese caballo Con mucho nervioso dueño Y el cuate su compañero Se lo llevaron al castell Y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo Y ahí se le vio lo liguero Me llamo a todos los carrereros Comparen Así sale el WSB Me llamo a Manuel En esa cuadra Y al escándalo Y al escándalo y paqueado Los mandos en hacer ruido Piensa el sabio cebollero La Teresa el Capulín Y el ángel de los centenas Nunca jamás vio sufrir Y al macho y al indecable Mucho lo cesó sufrir Las cuadras lo reconocen